El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que la federación está en condiciones de atraer el manejo de los servicios educativos y el pago de nómina de este sector en los estados, tal y como lo han demandado entidades como Michoacán. Si se federalizan los servicios educativos puede resultar mejor. Aquí en la Ciudad de México están federalizados los servicios educativos y no hay muchos problemas, sencillamente ya no se transfieren los recursos. A los estados ya los maneja la federación y esto ayuda porque en algunos casos los recursos que se transfieren para educación se utilizan para otras cosas. En su conferencia de prensa matutina el titular del Ejecutivo dijo que su administración también buscará un acuerdo con las entidades para atraer a la federación el manejo de los servicios de salud y unificarlos. Está peor el sistema de salud que el sistema educativo y uno de los problemas que tiene, entre otros, el problema de salud es que está fragmentado. O sea, es el seguro, es el seguro, es el Issste, es la Secretaría de Salud Federal y los estados, y al final de cuentas el servicio es deficiente en los centros de salud. No hay medicinas, no hay buena atención médica. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? La integración. Gracias. 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 Gracias.